Esta es la nueva cara del corazón de Puebla, el zócalo de la ciudad. Con una inversión superior a los 10 millones de pesos, las obras fueron entregadas por representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Pues muy bien, muy bonito, porque pues la ciudad, en específico esta zona es de turistas y pues nosotros mismos que vivimos en la ciudad, pues nos gusta ver este tipo de cosas. O sea, que sí les den mantenimiento porque pues si no se ve muy feo. El piso es nuevo, tuvieron mantenimiento en las áreas verdes y la fuente sí como que también sí le hacía falta algo de limpieza. Cambió, la verdad sí cambió, se veía muy ya deteriorada, ya muy desgastada. Sí, sí le dieron su mantenimiento. Entre las acciones que se realizaron se encuentran la restauración de la fuente de San Miguel y mantenimiento a su sistema hidráulico, la colocación de cuatro musas, la rehabilitación de ocho floreros con pedestal, la restauración al monumento sitio de Puebla y de la escultura Puebla de Los Ángeles, además de la reposición de guarniciones perimetrales en jardineras, el mantenimiento a bancas históricas y no históricas, a lámparas tipo dragón históricas y no históricas, así como la plantación de vegetación en jardines y la limpieza de los pisos de mármol. La verdad me gustó mucho cómo quedó, le dieron un nuevo aire y efectivamente una parte tan importante como es el centro de nuestra ciudad, es impresionante que lo hayan realizado y de la manera en que quedó, creo que es un muy buen trabajo. Se ve mucho más limpio el zócalo, creo que eso da una mejor imagen a nuestra ciudad. Todo lo que sea mejoría para cualquier estado de la república, pues es bueno y motiva a la gente a seguir cuidando las cosas, ¿no? Se notan los cambios y se ve mucho mejor y alienta a la gente a venirse los fines de semana, pasas un ratito. Las rejas que resguardaban las jardineras del zócalo de la ciudad fueron retiradas y están en resguardo para ser enviadas a parques de juntas auxiliares o colonias. Con imágenes de Roberto Valdés, Montserrat Navedo, Noti13.